Hola, hola Lili, ¿qué tal? Muy buenas, espero que estés muy bien y un saludo para todos los oyentes de Radio Ama. Un gusto saludarles de nuevo, un gusto saludarles. De la fe, Lili, de la fe, Lili, que tema que nos cita el día de hoy y va a bendecir muchas vidas, Lili, la fe, la fe, que la palabra dice que si fuera tan solo del tamaño del grano de mostaza, que es una semilla de las más pequeñas, Lili, tiene el poder para mover inclusive un monte, algo grande, verdad, verdaderamente. Ahora, la fe también es un regalo de Dios, dice el libro, es un regalo, Lili, el libro de Efesios dice que porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es un regalo, Lili, es un regalo y sé que en ocasiones nuestra fe, Lili, tambalea. Esa convicción y esa creencia firme en la bondad de Dios a veces flaquea, Lili. Y eso es humano también. No podemos reprocharnos el hecho de que nuestra fe a veces tambalee. Hoy esta reflexión queremos impulsar más bien a todas las personas a que simienten su fe y que se fortalezca a través de la palabra de Dios, Lili, que es la que puede cambiar las vidas. Dice la palabra que, esa palabra que Dios envía no vuelve, no vuelve vacía, Lili, que es, y que es. No vuelve sin resultados, ¿no? No vuelve sin resultados. La palabra dice que la misma es cortante como una espada de doble, de doble filo, Lili. Es la palabra y el oír esa palabra la que trae fe y aumenta la fe en nuestras vidas. Lili, hay un pasaje genial en la palabra de Dios en la Biblia que nos trata de explicar al creyente que es la fe, que es este regalo que Dios nos da. Está en el libro de Hebreos, un genial libro, y dice, ahora bien, la fe es la seguridad, es como un título de propiedad. Estoy leyendo la versión amplificada, traducida al español, ¿verdad? Originalmente es del inglés. Entonces, nos habla de que la fe es como ese título de propiedad. Es eso que Dios te da en representación de que posees algo. Poderoso esto, Lili. Y dice que también es una confirmación. Dice, ¿y de qué? Dice la versión. De las cosas esperadas y que son divinamente garantizadas. Mucha gente está esperando algo en su vida. Siempre. Bueno, la palabra dice que divinamente, por la fe, lo tienes garantizado. Eso que has estado pidiendo, eso que has estado esperando, eso que parece que ya no llegó. La fe divinamente te lo garantiza, dice la palabra en Hebreos. En Hebreos, 11. Me encanta lo que sigue diciendo Lili, dice, y la fe es la convicción de su realidad. Es decir, una evidencia de cosas no vistas. Dice, Lili, qué tremendo esto, porque yo creo que ahí es donde muchos claudicamos en la fe. Y es cuando no vemos las cosas, ¿verdad? Tal vez estamos esperando, le ponemos un tiempo, ¿por qué hoy no recibí lo que quiero? ¿Por qué pasan los días? ¿Por qué? Y uno hace preguntas a Dios y dice, ¿por qué a mí? Y entonces ahí es cuando empieza la fe a decaer. No vemos, no tenemos esa expectativa segura. Se nos desdibuja entonces ese futuro que nos promete la Biblia. Y es que parece incierto, Lili. Y la palabra está llena también de esos momentos que parece que Dios no llega. Vemos la resurrección de Lázaro. Y vemos como aparentemente Jesús llega tarde porque ya había muerto Lázaro. Pero estaba preparado algo que iba a glorificar el nombre del Señor. Es estremecedor ese pasaje de Lili porque describe que Jesús lloró, inclusive porque se conmovió al ver el dolor de las personas y todo lo que acontecía en aquel momento por la muerte de su amigo Lázaro. Pero el Señor tenía algo preparado. Quiero ahondar un poquito en esta situación con Lázaro. Porque cuando Jesús llega y la gente está triste, las hermanas de Lázaro, María y Marta lloran amargamente, luego de que Jesús se encuentra con ellas y pide que lo lleven donde Él está, va a la tumba y solicita algo, Lili. Lili dice, muevan la piedra, quiten la piedra. Qué sorprendente, ¿no, Lili? Porque Jesús podía hacerlo. Jesús, si revivió a Lázaro, Él también podía mover. Era lo más fácil, de hecho. Quitar la piedra. Completamente. Pero Él pide, quiten la piedra. No sé qué piedra tenemos que mover en nuestra vida, Lili. No sé qué piedra tienes que mover en tu vida, tú que nos estás escuchando ahorita. Pero hay una piedra. Yo sé que Dios lo puede hacer. Todos sabemos cuando leemos el relato de Lázaro que Jesús podía mover la piedra. Pero Él pide un paso. Solo un paso. De fe. Porque el que quitó la piedra esperaba que algo iba a salir de esa tumba. Ese paso de fe, Lili, es el que Dios nos pide. Y hoy, bueno, Lili, movamos la piedra. ¿Qué puede ser la piedra? Puede ser temor. A veces hay una piedra grande de temor. De dar el paso. Y nos impide. Y tal vez nos ha estado impidiendo por mucho tiempo. Recibir ese milagro. A veces es la incredulidad. A veces nos falta. Nos cuesta. Y la Biblia está también llena de relatos como este. Vemos un hombre que se acerca al Maestro, se acerca a Jesús, porque tiene un hijo que parecía poseído, endemoniado. Y ayúdame a creer, le dice el Padre a Jesús. Porque su fe tambaleaba. Es difícil, Lili, cuando vemos personas queridas sufrir y vemos que no podemos hacer algo al respecto. Nuestra fe... Mira, como es que justamente estaba recibiendo hace un ratito aquí en el WhatsApp alguien que nos escribía y que pedía oración por su mamá. Que su mamá estaba internada y que necesitaba que oremos. Y bueno, tal vez para esa persona esa piedra de la que estamos hablando es la enfermedad de su mamá que la tiene preocupada, que la tiene inquieta. Es importante que es para ella que oremos y que pidamos que su fe sea renovada, sea fortalecida, ¿no? Porque sabemos que ante situaciones de dolores, de enfermedades de las personas que amamos o de una propia... de uno mismo, ¿no? Tal vez sostenida en el tiempo de su sufrimiento hace que se pierda la fe. Por eso creo que tenemos que orar mucho para que esa fe se siga fortaleciendo a pesar de cualquier turbulencia que hay. Así es, Lili, a pesar de cualquier turbulencia. Tengo una palabra de la Escritura para todas esas personas que hoy sienten tambalear su fe. Que han sentido que se ha conmovido el nacimiento de su fe. Dice Éxodo 14, 13 y 14. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. a esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Lili, yo creo que esto es poderoso y esa palabra es para todos los que nos están escuchando en esa reflexión. El Señor presentará batalla por todos nosotros, Lili. Nos apropiamos de esa palabra. No estamos solos. Sí, movemos la piedra y el Señor hará el milagro porque Él es todopoderoso. Amén, Lili. Amén. Bienvenido, un gusto encontrarte, verte porque nos estamos viendo. Nos estamos viendo en este momento y aquí estamos hablando con ustedes que están recibiendo este espacio de reflexión, este espacio donde tratamos de que cada cosa que digamos sea de bendición, sea de edificación. Así que te agradezco nuevamente, Juan Carlos, y será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Lili. Y que el Señor aumente nuestra fe. Seguimos. Hacia adelante. Amén.